Antes de nacer Tú ya sabías de mí Mi color de piel Y mi forma de reír Y desde el vientre aquel De aquella mujer Recipiente de simiente Que un buen día floreció Mi embrión vieron tus ojos Mucho antes de nacer Y en tu libro escrito estaba Lo que pronto iban a ser Todas aquellas cosas Que escribiste para mí Fueron hechas por tu amor Semejantes a tu ser Y el fruto aquel Te canta hoy Maravillado estoy Por todo tu poder Tú me formaste En el vientre De mi madre Maravillado estoy No lo puedo entender Solo me queda pensar Que así es tu forma de amar Maravillado estoy Por todo tu poder Tú me formaste En el vientre De mi madre Yo ¿y qué puedo entender? La razón de mi existir Sabré por qué vivir Por qué luchar y morir Todo a mi alrededor Hoy tiene una razón Puedo vivir Puedo mirar Más allá de mi mirar Mi embrión Vieron tus ojos Mucho antes de nacer Y en tu libro escrito estaba Lo que pronto iban a ser Todas aquellas cosas Que escribiste para mí Fueron ellas Fueron ellas Por tu amor Semejantes a tu ser Y el fruto aquel Te canta hoy Maravillado estoy Por todo tu poder Tú me formaste En el vientre De mi madre Maravillado estoy No lo puedo entender Solo me queda pensar Que así es tu forma de amar Maravillado estoy Por todo tu poder Tú me formaste En el vientre De mi madre Maravillado estoy Por todo tu poder Tú me formaste Por todo tu poder Tú me formaste No lo puedo verde No lo puedo dar Todo tu poder No lo puedo interrumpir Llegame La cabeza No lo puedo σε Gracias por ver el video.